Bien chicos, muy buenas tardes. Vamos a empezar ahora lo que es este nuevo puente. Vale la pena analizarlo, por lo menos modelarlo, porque es un aspecto muy... O sea, este tipo de puentes tiene un aspecto muy arquitectónico y muy llamativo en cualquier ciudad donde esté, ¿no? Y es un puente donde, bueno, no es tan sencillo de analizar tampoco... Bueno, en realidad, en la parte final, la que nosotros vamos a hacer, sí es sencilla. Porque el modelado es prácticamente solo unos cuantos tramos, que obviamente son largos. Se lo trabaja de forma no lineal, como todos los programas y paquetes tenemos ese análisis. Bueno, la carga y el material no están tan difíciles de poder analizarlo, ¿no? Lo que sí sería difícil analizar esto sería la etapa constructiva. Como ya les he explicado, en el puente arco, ¿no? Estas, las etapas es por fases, ¿no? Dependiendo del tipo de puente, etc. En nuestro caso, en Bolivia, por ejemplo, no estamos, digamos, no hemos hecho un arco, por así decirlo, muy grande en etapas, ¿no? En la medida donde ya se ha visto que son puro de hormigón, ¿no? Y no son de acero. Ya les he explicado que hay un montón de puentes que se los hace por fases, ¿no? O sea, puede ser de hormigón y también de acero. En este caso, fíjense que, bueno, estos puentes de acá, la parte más difícil sería igual a la parte de etapas constructivas, ¿no? Porque esto hay que construir por etapas, fíjense, y todo tiene que estar en equilibrio. O sea, quiero que se imaginen que al tener una luz, digamos, una topografía así, aquí tenemos el mar, ¿quién sabe? Entonces, ustedes tienen una luz determinada, ¿no? Y ustedes tienen que pensar, decir, bueno, ¿cómo voy a trabajar con qué tipo de puente puedo hacer acá? Puede ser un montón de puentes dependiendo de esta luz, pero la luz que está determinada por ustedes es arriba de 700, 800, 1000 metros. Entonces, sí o sí tenemos que trabajar o atirantado o colgante, ¿está bien? Entonces, esta longitud generalmente es arriba de 800 metros, donde ya no se puede hacer puentes arco o, claro, puentes arco, ¿no? Donde creo que la máxima de estos son 400 metros, o sea, para que sea económico. Y después sería muy antieconómico hacer una longitud de arriba de eso. Entonces, el atirantado es algo nuevo, les he explicado que, bueno, relativamente nuevo. Es una tecnología basada en cables a suspensión, pero es completamente estirada, ¿no? En un marco en equilibrio, que se llama la torre. Entonces, hay formas diferentes de analizar estos puentes. Puentes atirantados, donde influye dónde van a poner la fundación, ¿no? Entonces, para este tipo de puentes van a ver seguramente en documental, etcétera. Lo más importante es saber qué tipo de suelo hay aquí, ¿no? Entonces, en función de eso ya ustedes pueden definir dónde está la torre. Porque si aquí hay roca, etcétera, y aquí es pura arcilla, se van a construir aquí la torre, ¿no? Y puede estar aquí la torre. Y un cosito, depende, ¿no? O sea, solo puede, hay, por ejemplo, hay puentes, estos atirantados, solamente hay una torre. Los colgantes, generalmente, siempre son dos torres, ¿está bien? Entonces, como ya hemos visto los atirantados en el otro semestre, vamos a hablar de los colgantes. En este caso, vamos a hablar que tenemos, sí o sí, dos torres. Aquí está más grande. Ok. Como les digo, esta longitud, digamos que salió de mil metros. Donde va a tener aquí su plataforma, ¿no? Donde va a estar apoyado aquí el camino. Camino. Y ahí hay, generalmente hay dos formas de hacer este puente, ¿no? Digamos que aquí tiene su anclaje, simplemente por el peso propio. Perdón, sería así. Cuando está totalmente en equilibrio. ¿No? O sea, este de acá, está bajo su peso propio. Y está en equilibrio de la carga horizontal. ¿Qué quiere decir? Que esta carga de todo este puente, es igual a la mitad de este puente. Entonces, generalmente la parte horizontal. Que acuérdense que eso va a tener su componente horizontal en el sentido, ¿no? La parte de, bueno, sería la parte en el sentido, ¿verdad? De este lado. Y la parte de este lado, como tiene que estar en equilibrio. ¿No ves? Estos dos se cancelan. Prácticamente. Entonces, solo quedaría el lado de acá. Lo mismo acá. ¿Verdad? Entonces, esta parte del equilibrio es bien fundamental en estos puentes. Hay, por ejemplo, les he explicado, estoy, creo, en el anterior video. Bueno, no, no les he explicado lo que antes. Esto lo vamos a hablar de la próxima semana, cuando hablemos un poquito de cables. Me voy a adelantar bastante porque quiero hacer una vez la modelación. Así que no, 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 no. Así que no puedo hablar mucho por falta de tiempo. Pero lo importante es que esté en equilibrio. ¿Ok? Esta parte y esta parte en equilibrio. Así que igual la parte de acá tiene que estar siempre sí o sí en equilibrio Otra cosa es que la flecha, fíjense de aquí, puede haber dos flechas Una flecha de aquí y otra flecha de aquí, ¿no? Esta flecha igual, se la calcula en función a esta longitud Igual a esta longitud para que todo este sistema sea en equilibrio Más que todo para que la torre no aguante este efecto Hay una cosa, porque en función a la altura, en realidad está esta flecha Entonces esta altura generalmente tiene que ser en equilibrio entre economía y seguridad Entonces, esto les voy a comentar de su vida en la próxima semana Lo único que tienen que saber por ahora es que esta altura Hace que las cargas horizontales aquí sean menores Mientras, quiero que piensen en esto, digamos Si tenemos un elemento Mientras más grande sea la torre Menos componente vertical va a tener Aquí, por ejemplo, la fuerza que va a ejercer este cable Fíjense por aquí tenemos aquí péndulas Va a ejercer, digamos, una carga en el sentido bien grande Esto es simple por las componentes Fíjense aquí tenemos una componente grande Una componente grande Y obviamente este igual O sea, se va acomodando prácticamente Lo que cambia aquí, aquí arriba Esto sigue siendo igual Aquí la carga vertical no cambia Pero esto de acá Se va reduciendo considerablemente ¿Está bien? Entonces eso hay que Y hay un equilibrio también Porque esta parte de los cables pesa mucho Entonces Cuando ustedes hacen ese equilibrio Aproximadamente Tiene que estar compensado Entre la altura de la torre El peso del cable Y el peso de la superestructura A una altura Tal cual que sea económica Y sea segura Entonces esta tensión Se va a transmitir directamente al cable ¿No ve? Entonces esa tensión Tiene también que ser calculada Para que no sea tan grande el cable O sea, se dan cuenta que hay muchos factores Que inducen a la economía Más que todo aquí La torre si es más alta Obviamente es más cara Si el cable es grueso Entonces igual es caro Entonces Igual si es muy grande La altura Los cables son más largos Por eso es más caro Entonces Todo, todo, todo Define la altura de la torre ¿No? Pero la parte que nos interesa A nosotros Que es la estática Esta estructura Es eso, ¿no? Verificar las caras horizontales Que sean Verific... Realmente seguras y económicas Entonces Eso ustedes Deberían hacer Digamos Si van a hacer este tipo de puentes Obviamente este puente No es nada barato Esto se hace con Una decena de ingenieros ¿No ve? Para hacer Esa verificación Lo que nosotros vamos a hacer Es Agarrar proyectos Parecidos a nuestra longitud Y Trabajar con su geometría Tal cual lo hemos hecho con los arcos Y eso para Verificar Digamos El diseño ¿No? Y también verificar El equilibrio estático Que 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 ha generado ese modelo ¿Vale? Eso lo voy a ver ahorita Entonces Los cables Van a ser de esta forma Fíjense que son sistemas Que Bueno Hoy en día utilizamos En todos los cables Pueden ser Torones Pesforzados Pueden ser Ahora puentes colgantes Puentes atinantados Y tenemos aquí La parte donde Se prensa ¿No? Generalmente Esta parte de acá Son muy rígidas Para transmitir la carga Digamos transversalmente A toda la A toda la Entonces Nosotros vamos a diseñarlo Con un elemento Finito Que transmita Directamente Toda la carga Directamente A este nodo ¿No? Esos son los links Generalmente Los links No tienen Por así decirlo Una Inercia El elemento finito Solo también Transmite Lo que son Las Las cargas Entonces Y es justamente Es el modelo De acá ¿No? Este modelo Fíjense Que es donde Transmite Toda la carga De la losa Hacia el cable ¿No? Entonces Ese es el Proceso de carga Es de Va de La carga viva Puede ser un camión O peatones Y después Se va directamente A lo que es La losa La losa Se va a las Vigas transversales Vigas transversales Se va aquí Al anclaje El anclaje Directamente al cable El cable a la torre Y la torre Hacia la fundación Entonces Ese es el proceso Digamos Que tiene que seguir El proceso de carga Entonces Se ven Van a ver Más o menos Se ve este anclaje Fíjense Donde aquí Hay un montón de aceros Esto se diseña Pero Muy detalladamente ¿No? Pero Nosotros lo que vamos a hacer Es directamente Crear un elemento finito De un extremo al otro Para Puede transmitir Toda la carga De la losa Directamente a ese punto Para que después Absorba El elemento finito Del cable Entonces Lo también hay que ver Como pueden ver Los cables De Hay de todo grosor Estos son peatonales Por ejemplo ¿No? Esto sé que Han visto Por ejemplo Había un puentecito De este lugar Aquí en Cachaca Donde se puede hacer Este tipo de anclajes Fíjense Para peatones Puentes colgantes Donde No se necesita Mucho grosor Digamos ¿No? Y este Este elemento Va Uno Estar Totalmente A su peso propio Y a catenaria Es una forma catenaria Que les hemos dicho Al principio De los puentecocos Que los cables Por su peso propio Actuan De una forma catenaria ¿No? Bueno Entonces Esto en grande escala Se ve de esta forma Entonces Estos cables Pues pueden pesar Pues toneladas Por cada metro ¿No? Van a ser Súper Súper pesadas Imagínense Tener Todo ese peso Todo el peso Que Yo quiero que se imaginen Esto Solamente por el peso Del cable Si tuviera una torre Y aquí otra torre Y el cable Está así Solamente por el peso Esto Sería así ¿Verdad? Entonces Esto Como que sería así La torre ¿Están de acuerdo? Entonces Lo que se hace En este puente Es poner justamente Un cable Y como les había dicho Hay dos tipos De cable Uno que puede decir Por su peso propio O un clado También En este sentido ¿No? Donde aquí está A ver Ahí está su puente Ahí está el anclaje ¿No? Esto generalmente es recto Y esto es más fácil Calcular las tensiones Que uno requiere aquí ¿No? Lo mismo acá A causa de esta tensión De toda esta carga Aquí Hay una fuerza En ese sentido Y esto se queda Netamente A cargas Verticales ¿No? Lo mismo acá Puede ser así O recto O así ¿Ya? Entonces Todo se va a quedar así Entonces Estos son Pueden ser grandotes Como pueden ver Son súper gruesos Pueden ser así De gruesos O así ¿No? Esto está en China Por ejemplo Y bueno Esto es en Europa Entonces Los cables Tienen un montón De formas ¿No? O sea Formas y tamaños Materiales también Y bueno Lo que es el análisis De cable Nosotros esto Lo deberíamos analizar ¿No? En Hiperestática Entonces Pero igual No se analiza Porque Bueno No se usa tampoco Esta materia ¿No? Y pocas Ustedes O sea Nosotros No ve que estamos en la U Pocos son los que van a estructuras Así que Está bien Hablar justamente De esto En la parte De equilibrio de cables Entonces No se olviden Que tienen Dos formas De cable Por ahora Que estamos analizando Que es con el peso propio Y uno que puede ser Tensado ¿No? Entonces Aquí justamente Bueno Aquí el ingenio les habla De cables En este Aquí en el capítulo 3 Hablamos de equilibrio De hilos y cables Esto tendríamos que verlo Antes De este capítulo Pero Les voy a explicar Así a grosso modo Fíjense que Tenemos dos tipos De cables ¿No? Donde tenemos cables tensos Y cables poco tensos Entonces el cable tenso Se va a Hacer esto ¿No? Se va a tensar Prácticamente Por una fuerza Aquí Que va a producir A una Una forma diferente Un poco diferente A la catenaria Entonces cuando tenemos cables tensos Podemos asumir Que la carga De este Digamos De este cable Puede ser distribuida ¿No? Así que calculamos Las fuerzas horizontales ¿No? De una manera Mucho más fácil De acá Que esto es q constante Entonces Fíjense que Esto es una Curva ¿No? Por eso está el cuadrado Es una ecuación diferencial Que describe una parábola O bueno Una curva En segundo grado Y podemos tener Esta fórmula ¿No? De esta De esta Parte del h O sea La carga horizontal En función a esta Carga Que no es variable ¿Ok? O sea que es constante Entonces a partir de ahí Podemos tener una ecuación En la ecuación horizontal Donde q Es el peso del cable Por Digamos Peso Por metro lineal Por la longitud del cuadrado Sobre 8 Sobre o por f Que es igual a la flecha Entonces con eso Podemos verificar La parte de las h Igual a la flecha Pueden verificar Esta parte Y es lo que les decía Que aquí Bueno Los ingenieros Para hacer este tipo De puente Se verifica un montón Y se itera Pero cientos de veces Hasta conseguir Un equilibrio Económico Seguro Y estético También ¿No? Entonces Este trabajito Es bastante complicado ¿Ok? Y bueno Entonces Aquí La tracción Que se refiere A la tensión Del cable Es de la misma forma Fíjense Estamos trabajando En función En la misma ecuación Que hemos descifrado Hace ratito De la ecuación diferencial De segundo grado Entonces Aquí Se ofrece La tensión Del cable En Justamente En la ¿Cómo se llama esto? En la salida Bueno Al inicio O a la salida Del cable Para saber Cuánto es la tensión Que va a resistir Este cable Entonces Veamos aquí Que tenemos Una Una fórmula De tensión Porque esto es tensión Y podemos ver Cuánto va a ser La longitud total Del cable ¿No? Y bueno Entonces Aquí funciona La flecha Bueno Esto les voy a hablar Con más calma El día que hablemos De cables Y puertes Pero Lo que tienen que saber Lo importante Aquí Es que se puede Ejercer Fuerzas horizontales Toda esta función Del peso de cable Funciona la geometría Del cable ¿No? Esto Pero si Solamente tenso No se olviden Cuando es poco tenso Y es generalmente Nuestra condición La carga Q Va a variar ¿Ok? Ya no va a ser así ¿Dónde está mi ejemplo? Aquí no se ve Pero Bueno Aquí lo saco Igual de descripción O sea Cuando es poco Tenso Quiere decir Que está Netamente A su peso propio O sea Que está En forma catenaria Entonces Cuando tenemos Una forma catenaria La carga Ya no la podemos Dober así Como En unos cables Tenso Si no Va a ser La carga De esta forma Variable En función A la Aquí es un poco más grande Un poco más chiquito Grande Chiquito Chiquito Grande Entonces La función de esto Es horrible Es muy feada La función de carga Entonces Aquí tenemos La Bueno Cuando ustedes vean Cosinos hiperbólicos Generalmente Hablamos de catenarias Entonces Esta es una ecuación diferencial Donde fíjense Tanto el Q Va a variar En función Del ¿Cómo se llama? El cambio Cambio de la curvatura En función A la distancia Entonces Esta ecuación diferencial Se puede resolver Igual para calcular La carga horizontal Esta solución diferencial Es igual a este Cosino hiperbólico Que también puede ser Solucionado Con O sea Igual Cuando vean Igual Los Logarítmicos Neperianos Generalmente Justamente O sea Justamente Hablan de Cosinos Hiperbólicos Y al hablar de eso Necesariamente Estamos hablando De formas Catenarias ¿Ok? Entonces Igual Entonces La solución De esta ecuación diferencial Es igual a esta Entonces De aquí Pueden despejar La flecha Primero Después Para saber Cuanto es la flecha De esta catenaria La tensión Y Por último Ah bueno Aquí nos falta La tensión ¿No? Más que todo La tensión No tanto La fuerza Horizontal Porque en teoría Ustedes deberían Bueno Deberíamos tener De datos De esta parte Porque en realidad La parte horizontal Va a estar en función A A su peso Primero A su ¿Cómo se llama? O sea Un peso inducido O una carga inducida Lo cual Esto generalmente Nos da De datos ¿Está bien? Ahora La tensión Bueno Aquí tenemos La tensión Bueno Esta parte Nuevamente La voy a explicar Paso a paso Yo quisiera hablarles Un poco más Del H Esta parte De la parte No tensa Pero me parece Un buen resumen Aquí le estoy dejando La El resumen De esta parte Fíjense La que vale Tensos Como se Que ecuaciones Utilizamos La flecha Bueno Este N Que generalmente Esta es la relación De la flecha De longitud Y bueno Y los cables Cuando no están Al mismo nivel También Para tener Dos diferentes Flechas Fíjense Que tenemos Una flecha Aquí Y una flecha Acá Y también Los cables Poco tensos Para saber Las tensiones ¿Ve? Y Las Bueno La tensión Y la flecha Que es lo que me importa Para nuestra suerte Hay también Las variaciones De temperatura Que esto es también En función De su catenaria Porque obviamente Estos puentes Están sometidos A muchas Grandes temperaturas ¿No? Entonces si hay que calcular Y las tensiones Son en toneladas Gigantescas Por si acaso La tensión De temperatura Si se puede calcular Esto Si en función Igual a la geometría Y a la A unos coeficientes Térmicos Del acero Etcétera Pero No es cosa De otro mundo Solamente Reposar ecuaciones Y ver Cuánto es la Igual La parte De La carga horizontal Que produce esto O sea Todo se deriva En la parte horizontal Esta es la parte Más importante Porque No se olviden Nuestro puente Tiene que estar En equilibrio Horizontal ¿No ve? Este H Tiene que ser igual A este H Entonces Esto tiene que estar Sí o sí Igual O aproximadamente Igual De tal forma Que esta torre Se desvelta Ok Si no fuera Con equilibrio Estático Tendríamos Una torre Pero bien gorda Digamos Para que aguante Este momento O este momento De acá Entonces Las verificaciones Por eso les digo Esto es sumamente Importante La parte horizontal Ok Entonces Nuevamente No vamos a hacer Ese cálculo Porque les digo Sería un horror Hacer eso Para nosotros Para hacer Esas verificaciones De De Seguridad Y geometría Y también Economía Entonces Lo que yo he hecho Es directamente Calcular La longitud total De un puente Digamos De su proyecto El número de vías Cuanto va a ser El ancho de vías Esto depende de ustedes El ancho peatonal También depende de ustedes El ancho de calzada Que es igual a esto de acá El ancho total Ok Y el ancho total Es igual a El ancho peatonal Por 2 Más el ancho de calzada Entonces de que va a ser Su tablero Prácticamente Su tablero de acá Y Bueno Entonces esto La geometría Está en base A un proyecto Como les había comentado Fíjense que Para este proyecto Nosotros Vamos a agarrar O sea Aquí la tensión De este cable De acá Va a ser así Catenaria Catenaria Y Catenaria ¿No? Y las torres Van a ir en sentido ¿Ok? Y Todos los cables Las péndolas Van a ser siempre Paralelos Al tema De las torres Después Esta parte De acá Si Se la Se la ha Considerado Como L sextos De la De la longitud Total Igual acá L sextos Y aquí Dos tercios De L ¿Está bien? Entonces si ustedes Se dan cuenta Acá Aquí ya lo he redondeado Pero trabajen Con números fáciles O sea aquí Solamente tienen que cambiar Esto Doscientos Quince Y Digamos aquí Me sale Doscientos y seis Un número fácil Doscientos quince Y aquí El L dos Obviamente Es Esto Bueno La longitud total Menos dos veces esto ¿No? Que se esté acá Al medio Eso sería con respecto A la posición De las torres ¿No? Con respecto A la A la altura De la torre Ahora Generalmente Esta parte Igual Es bien independiente De la situación Geotécnica ¿Ok? La parte La parte De geotécnica O sea La parte de No estoy hablando De geotécnica ¿Qué sería esta? Topografía O para qué es esto Digamos Para qué tipo De situaciones Estamos Y generalmente Estos son Puentes Que atraviesan Como Digamos Un río O una parte De un mar No veo una península Etcétera Distancias grandes ¿No? Como es nuestro caso Que son 1300 metros Imagínense Un kilómetro 300 metros De longitud De luz Entonces No es poca cosa No es mucho Muy 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 largo Entonces Esta parte De acá Puede ser Como les digo Agua Puede ser vacío Bueno no creo que sea vacío Porque si fuera así Totalmente vacío Estas torres serían Sumamente gigantescas Como las que tenemos En La Paz ¿No? Esas son las puentes O por ejemplo Los atirantados Del puente Por ejemplo Puente Col No es puente Puente atirantado Las Américas El puente atirantado De las ¿Cómo se llaman los otros? Los trillizos ¿No es? Entonces son extremadamente grandes Se verifica igual La pandeo Etcétera Pero No es en nuestro caso En nuestro caso Para este proyecto De puente colgante Es Digamos Aquí está el mar ¿No? Entonces A esta altura Digamos De Que yo quiero Que sea Digamos Aquí va a estar Mi pequeño Brote De Se ubican Que aquí Hay como Una pequeña fundación Puede ser De a cada altura Generalmente Les comento Que para estos puentes Han creado Se crean Algunas veces No siempre Así pequeñas islas ¿No? Aquí alrededor Pero igual Para En el caso De choques Entonces O Aquí está el agua Generalmente Y aquí está Esta parte de acá Que es Que está lleno de agua Y aquí está El suelo Digamos ¿No? Y aquí está el agua Entonces Fíjense que Esta es una longitud Bastante grande A partir del tablero Son 55 metros O sea Esta Esta altura Hasta Hasta su apoyo Es aproximadamente Un edificio De 20 pisos Eso no es poca cosa ¿No? Entonces Es bastante grande Esta altura Entonces Si tenemos Una altura de acá Digamos De unos 20 30 metros Libres Suficiente Para Muchos Barcos Que tenemos Aquí ¿Verdad? Entonces Creo que Incluso Este es el tamaño Aproximado Del Puente De las Américas Creo que 60 70 metros No me acuerdo Pero es por ahí Entonces Es altísimo ¿Verdad? Súper alto Aparte Pero la torre Es mucho más alta Esto es 110 metros Entonces Todo esto Está en función Igual A la Al proyecto Que yo He visto Que es un proyecto ¿Dónde está esto? Este acá George Washington Bridge Que Bueno Tiene Más o menos 1450 Y les he sacado De las proporciones Para calcular Todo esto De acá ¿Ok? Hagan lo mismo Busquen Así Digamos Puentes ¿No? Más o menos A su A su Longitud De ustedes Que tienen A su 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 No, aquí está Una lista de proyectos Una preguntita ¿Me escuchan bien o me escuchan bajito, fuerte Se escucha con ¿O está todo perfecto? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, sí, te escuchamos Ah, ya bro, gracias Me está asustando porque Como no Voy a escuchar mi grabación más ratitos Voy a ver cómo está Este audífono nuevo A ver Bueno Son un montón 86 Pero ustedes apenas son ¿Cuántos? 20 10 o 18 Bueno, entonces Aquí tienen su puente atirantado Puente colgante Entonces En función a su longitud Busquen un proyecto Más o menos acorde a eso Y pueden cambiar estas longitudes ¿Está bien? Este es el de octavo, etc Entonces Háganlo tal cual Yo he sacado de ese puente Entonces Nuevamente para no estar verificando Lo que les dije Que toma meses Analizarlo Entonces Hagan eso Para hacer su modelo Para que sea así coherente Para que no tengan problemas También aquí De deflexión ¿Está bien? Pero aproximadamente Siempre es este Esto está siempre en equilibrio Bueno Bueno, esta parte de la torre superior Fíjense que Bueno, la altura Total de la torre Aquí me ha salido Un octavo de L Que es la altura total Desde Desde donde va a estar su fundación Hasta aquí arriba Un octavo L 162 Bueno, 1310 165 Y bueno Aquí le voy a poner El color verdecito Para que sepan Que esto se tiene que poner Igual Aquí la altura de la torre Es Dos tercios De este De esta altura Y de acá Esto menos esto Directamente ¿No? Entonces El Aquí puede ser Que incluso tengan problemas A ver Voy a dejarlo Para que ustedes Lo vean Ok Entonces aquí está Para que ustedes Tienen que adoptarse ¿Ok? Aquí les va a salir El cálculo Pero esto Ustedes Adóptense En un número fácil Ya puede ser Que a mí Bueno, a mí me salió facilito Pero puede ser Que a ustedes Les salga 111 108 Digamos, ¿no? Fácil Para que aquí Después esto se reste Ya tenga la altura total Si trabaja con un número fácil Así no van a tener problemas 55 110 Está bien Entonces aquí tenemos La altura total De la torre A partir del tablero 110 Y aquí 55 ¿Está bien? Entonces ya tenemos Prácticamente todo ¿No? Después vamos a verificar Lo que es esta flecha También La flecha del medio De aquí Igual es importante O también la contra flecha Que va a ver A partir del tablero Hacia donde Empieza la La catenaria O bueno Donde es un punto máximo De la catenaria Este acá Igual está en una función De la longitud Pero del medio Acá de 870 Entonces por eso Lo he puesto L2 Que esto por si acaso Es digamos L2 sobre 10 Y aquí lo he puesto Un número fácil Igual 90 Entonces esta altura Como todito Esto medía 110 Está a ser 90 Y esto va a ser 20 ¿Ok? Datos importantes Para todo su puente Para toda su geometría Entonces ya con esto Predimensionado Pueden calcular Todo su puente ¿Ok? Y las torres Que bueno Pueden hacer Son un montón Pueden hacer Realmente Un montón De puentes De De torres Lo que yo voy a hacer Es el más fácil Que se dice acá Ustedes pueden también Aquí pueden ser creativos Yo les digo Sean creativos Ojalá que Pueden hacer esto Bien La parte de la torre Para que se haga bonito Hay un montón de videos También en YouTube Que pueden ver Torres Aunque no Creo que son Tres o cuatro No más Pero La parte De la geometría Es Si ustedes Ya tienen la altura ¿No eh? Ya tienen este Igual este ancho O sea Ya prácticamente Tienen todo ¿No? O sea Solamente es Ver si es así ¿No eh? O Hay otros también Que son ¿Cómo más hay? Ah Déjenme pensar Esto No Esos serían Los atirantados Aquí no hay muchas opciones No porque Generalmente aquí viene El cable gigantesco Cable gigantesco Cable gigantesco Cable gigantesco Entonces siempre Tiene que ver Así dos Como dos columnas Grandes ¿No? Acá Fíjense Entonces No sé Sean creativos ¿Ya? Yo voy a hacer esto Por el tema de tiempo Entonces Igual hay que ver Que esto No 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 sufra pandeo Es como si estuviéramos Arriostrando aquí ¿No eh? Esta longitud Hay que ser Arriostra De esa forma Ahora Déjenme ver Esto más ¿Cómo sería? Nos falta Un datito más Que va a ser La altura total Del tablero El peso Que va a estar Por sus tres Por Bueno Esto si es Interesante Ah Esa parecida No la había No la había pensado O sea El predimensionamiento De estas torres Ahorita Lo voy a Lo voy a pensar Mientras hago ¿Ok? Entonces tengo aquí El bridge ¿Ya? Justamente Podemos aquí Poner Blank Egridata Modifier System En X Va a ser Su eje principal ¿Ya? Y vamos a poner Los ejes En X Hay que poner aquí Los ejes De las Torres ¿No? Entonces Aquí Voy a poner Este acá 215 870 215 Tengo Tengo Una torre Dos torres Y al final ¿No? Esto está en metros No se olvide El Y Esto es Igual Importante Yo quiero Que nuestro eje ¿Sí? Este en X0 Y0 Z0 Entonces Eso Lo vamos a dejar En Z Pero En la parte De aquí En X Y Igual Es para Nuestro Va a depender Mucho De esos Dos datos ¿No? El ancho De calzada Y el ancho Total 5469 Entonces Aquí voy a poner Cuatro datos 454 6969 6.9 Entonces aquí tengo Mi ancho de calzada Y mi ancho total ¿No? En Z Tengo que poner Bastantes No más Tengo que poner Esta altura De acá De acá Bueno esta de acá No No necesito Lo que necesito Es sacar De acá Y de acá ¿No? Entonces De acá Era 55 Hacia abajo ¿Ya? Aquí voy a poner 0 0 Aquí 0 Y acá va a ser 110 ¿No ven? Entonces Ok Y ok Ahora aquí Me voy a Home 3D Y así se va a ver Más o menos Apuente ¿No? Lo cual Estamos Se va a ver Chistos esto Pero Son tres puntitos Fíjense Debería haber Más Más puntos El Inge Pero O digo Más carriles Generalmente Estos puentes Tienen arriba De Seis carriles Entonces No se van a asustar Si van a ver Geometrías así Ok Esto es netamente Académico Ok Ahora De acá Aunque para Hacerlo más bonito Esto A ver ¿Qué podemos hacer? Aumentar un poquito más El ancho De vías Puede decir Que esto es 380 Y acá Le voy a poner El ancho peatonal Unos 2 metros 6.4 O sea Que esté bonito ¿No? Se ve Pinchito Eso Ya 5777 Ya Ya A ver Por lo menos Está un poquito mejorcito Y La parte de la torre Por si acaso Va a estar Como Un poquito más alejado De lo que es El ancho Fíjense Aquí las Digamos Quiero que se fije En este detalle Fíjense que los tableros Están aquí Se ven bien Pero una miseria ¿No? Se ven Se ven de juguete Como nosotros Pero estos son Generalmente 6 O 8 carriles Porque obviamente Es súper grande A esta altura Con nosotros Solamente es 3 Se ven más De juguete todavía Así que Esta parte de acá A veces Les digo a veces Porque no siempre Puede estar conectado Aquí a la torre O simplemente Apoyado acá Abajo Como una viga De apoyo A la torre Fíjense que todos Tienen ese apoyo ¿No ven? Esto es bien importante Porque obviamente El tablero Se va a apoyar ahí ¿Ok? Si o si Entonces La torre Como les digo Yo lo voy a Hacer De tal forma Que no toque Al tablero Que esté como Si un medio metro Aproximadamente ¿No? O sea medio metro De ahí ¿Ok? Esto lo vamos a hacer Al final Cuando acabe Por lo menos El tablero O sea el tema De las líneas Etcétera Lo vamos a ver Ahorita conmigo Entonces El layout Trabajemos siempre Con el eje Municipal Bueno el eje Este es el eje Que este va a ser La estación 1300 Ok Y aquí vamos a crear Carriles ¿No? Que son tres carriles Carriles Y donde Aquí el centerline Obviamente va a estar Un offset A veces son tres carriles Y este centerline Centerline de un carril Centerline de un carril Y centerline de un carril ¿No? El centerline de acá El carril Este lo voy a llamar Carril 1 Carril 2 Y carril 3 Entonces Hasta la mitad Del otro carril Porque este es un carril Fíjense O sea Este es un carril Este es otro carril Y este es otro carril ¿No? Entonces Desde el centerline Es lo que me está diciendo ¿Cuánto mide Hasta el centerline De otro lado? Entonces Tengo que sumar Este Que va a ser Medio carril Más el otro Medio carril ¿Qué es exactamente Un carril? ¿No? ¿Y cuánto mide Un carril? Hemos puesto aquí Que mide 3.8 ¿No? Entonces Ah Otra cosa ¿No? Aquí podemos Llamar con Ver más Más Para que Para que se vea bien O sea Si se vea Si chistoso su puente Pueden poner Ver más Más Una verma De dos metros A cada lado Se puede ver bien Su puente ¿No? Y Dejenme pensar Este Si podría ser Tal vez para el siguiente proyecto Se lo voy a pensar bien Tengo un proyecto con ver más Pues si Alguna vez se lo hice Así Así con Detalles Pero No Es que Complicado Ustedes Así nomás Trabajaremos ¿Ya? La distancia De acá La offset Va a ser De 3.8 Hasta aquí No Toda esta distancia Medio carril Medio carril Es igual A un carril Entonces 3.8 Hasta el centerline Del carril 1 Y Aquí voy a poner La estación 1300 Igual Con ese centerline Y está por ahí No se nota Pero está Un poquito más arriba ¿Ok? Esto Va a ser Exterior Interior ¿Ok? ¿Qué color? Esto no Bueno Voy a dejarlo negrito Voy a copiar esto Un carril 2 Un centerline De 3.8 Y Interior Interior Entonces Centerline Offset Ah Me estoy yendo Hacia la derecha A ver Ponga un cachito Ay Qué chistoso Creo que tendría que poner Ah Ya, ya, ya Saben lo que he hecho Cáncer, cáncer, cáncer Sería negativo Ok Ahora se puede copiar Está justo en medio Está bueno Interior 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 Entonces Ahí están Los Lanes Aquí hay un errorcito Un error Que no me he dado cuenta Ay Señor 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 Este es el ancho De carril Obviamente Entonces Aquí Carril 2 2.8 Ok Listo Tenemos que los 3 carriles Van a estar ahí Hasta el final Así tiene que ver siempre Ahí va a estar la carga viva Ahora Los componentes Y aquí es importante Yo lo voy a hacer Por ejemplo De acero Para que no haya Mucho problema Le dije que Voy a elegir un perfil Bueno Lo voy a dejar Este perfil de acá O También Pueden hacer de hormigón No hay ningún problema Aquí decimos El anterior Proyecto de acero ¿No? Hacer el flojo Y el de hormigón Ya Vamos a trabajar Con 280 Que existe acá Fc280 280 280 280 Ok Y bueno Entonces aquí Voy a Ah Una cosita Aquí Falta 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 Aquí El tema Del Cable Si Vamos a hacerlo La misma resistencia Del Torón Seguramente Cuando crea un cable Se va a crear Esa tensión Lo que tengo que cambiar Es La tensión Que va a tener Ese elemento ¿Está bien? Eso lo vamos a verificar Ahorita Entonces Frame objects Aquí voy a crear Esta altura La altura total Y Esto sí Aquí No me acuerdo Cómo predimisionar esto Entonces Vamos a hacer así Un esbelto Generalmente Un elemento esbelto Tiene Una longitud De su H Sobre 200 Generalmente ¿No? Entonces vamos a trabajar Con 150 A ver Esto Estoy dando bien A la logímetro ¿Ya? 76 Le puedo meter un metro ¿Qué es lo que estoy haciendo? La regla de la esbeltez ¿No ve? Es K por L Inercia Mayor Igual a Menor o igual a 200 Para cualquier estructura Para que aguante el pandeo Así que Esta longitud Lo único que estoy haciendo Es despejar eso O sea, perdón La rigidez ¿Ya está? Así que aproximadamente Le estoy metiendo eso ¿Está bien? Ahorita voy a verificar Igual si cumple O no cumple Se ve mucho esto O muy poquito Lo voy a hacer Sobre 75 No más Es unos 50 Puede ser No, hasta Un poco más Yo creo Unos 2 metros Por 2 metros Para Estás seguros ¿Ok? Vamos a poner aquí Torre Vamos a poner un elemento Sería semi esbelto Entonces 2 En esta dirección Bueno, no puede ser cuadrado Por ahora No me quiero complicar 2 2 2 Ah, no Pero esto es hueco ¿Ok? Generalmente No se trabaja nunca Con Algo así Si van a hacer Si Igual Si van a hacer Cualquier elemento grueso Generalmente Nunca es vacío Si les digo Nunca O sea Nunca es lleno Pero siempre es vacío Así que Igual La torre de hormigón Es un 200 Por 200 Quintos Outer space The tree Outer space 2 Y aquí El espesor Le voy a meter A ver 30 40 50 50 50 Centímetros Lo mismo Acá Todavía no más O de 40 Le puedo meter Ok Ok Y ahora Las vigas Que se van a conectar Esta torre Con esta torre Ah Y una cosa Si quieren Hacerlo Así Digamos De chiquito Grande No Se puede hacer También Fíjense Que arriba Yo quiero que sea Tal vez De 150 Y aquí 200 Voy a hacer un poco Más Un poco Más Grande Aquí Voy a hacer 250 Esto ¿Voy a empezar De abajo Está bien 40 50 Más Estoy de medio metro De espesor Y Ok Entonces De aquí mismo Pueden crearse Voy a copiar esto Digamos Torre De 150 Por 150 ¿No? Así que Lo pongo Uno 5 Uno 5 Y le puedo bajar También El espesor ¿No ve? Ahora Esta parte De acá Es importante Vamos a Crear Un nuevo Pero Va a ser Un Non Prismatic Ok Este va a ser Más La torre ¿Está bien? Esta es la longitud Primero Start Section Vamos a poner 200 End Section También 200 Esta longitud Va a ser La parte De abajo 55 Quiero que sea Lineal La variación Añadir Y después De 250 A 150 Hasta 110 Y lo voy a poner Todo directamente Listo Es cuando yo A ver ¿Qué tengo que poner aquí? Algo me estoy olvidando aquí Hay algo que estoy olvidando aquí No A ver Cuando yo dibujé De abajo a arriba Hasta este punto Fíjense Este no es el punto Por si acaso Pero igual voy a dibujar Y de acá Hasta Acá Ok ¿Qué dibujo? ¿Dibujo la torre? No, no, no Frame sections Torre Ok Y aquí Extruida Fíjense Está de gordo A flaco ¿No? Ha cambiado así De esa forma Se va a ver mucho más Pintudito Su Su proyecto Igual Ok Se puede cambiar Esa sección Dio de acá Hasta acá Y eso es importante Por si acaso Anotar que Star section Es de acá End section Es aquí Entonces Cuando Dibujen Cualquier elemento Todo finito Esto es Iniciando acá Te miran acá Obviamente En la tabla Esto va a ser Start Y esto va a ser End ¿Está bien? Entonces Importante dato Esto lo vamos a poner Al final ¿Está bien? Ahora Aquí Voy a poner Standard Ok Ya puse la torre Me falta Ahora las vigas Transversales Que va a tener Esto por ejemplo Esto de acá Donde va a estar Digamos Estamos arrastrando Este Esta torre Entonces como yo quiero Más o menos Este es mi modelo ¿No? Más o menos Entonces Voy a poner igual Como este 3 Puedo poner A ver 50 metros 40 Pondré cada 30 metros ¿Si? Me parece Relativamente bien Ahora Aquí ¿Dónde está? Creamos uno Concrete Digamos Lo voy a llamar Una viga ¿Ok? Y esta viga Va a tener Este ancho ¿No? Y un poquito más Digamos Un ancho de calzada Total de 15.4 ¿No? Esto Lo tendría Que dividir Aproximadamente Con simplemente Apoyado 12 1.28 Le voy a meter 1.50 No Bueno Si 1.50 Le puedo meter Porque tiene que soportar Haltísima carga Y esto de acá Le voy a meter Aproximadamente Un metro ¿Ok? Entonces Esto es Viga Esto es para Parte de abajo Voy a poner Viga apoyo Y voy a crearme Otra viga de arrastre Y esto lo voy a hacer Un poco más esbelto Porque no necesito Ser tan gordo Abajo Y esto Y esto Podría ser hasta 50 Incluso Tranquilamente Esta es la parte 2.3 Está perfecto 150 Por 50 Ok Ya está Tenemos vigas de arrastre Tenemos La torre Nos falta El cable Ahora Esto es Esto lo vamos a ver Yo creo El día El día Martes Aquí ustedes Entregan El día Viernes ¿No ve? Pero hay que calcular ¿No? El tema del Área del cable Y Esto si es importante Pero Por ahora Les voy a dar Un diámetro En base a Igual Un Proyecto Cercano A este Entonces Generalmente Estos cables Vienen De 4 A 6 Pulgadas Estos cables De acá ¿No? Estos de Les digo A ver Estos de acá Fíjense Las personas Para este puente Fíjense Que tamañitos son ¿No? Fíjense Su brazo Comparado A su Grosor De este cable Estos son Los Generalmente Los Tamaños De una O sea Puede ser Hasta 4 A 5 Pulgadas Digamos O sea Son Bastante gorditas ¿No? Entonces Y esto Va a estar Mucho Mucho En función De esta separación Si van a tener Más separaciones Este cable Tiene que ser Más grande Si va a ser Así Añidito Acá Debe ser Cada Fíjense El tono De un auto Este debe ser Aproximadamente 5 a 6 metros ¿No? Entonces Si Puede ser Que este cable De aproximadamente 3 a 4 pulgadas De Diámetro Que es como 10 centímetros ¿No? Entonces Voy a trabajar Con eso Nomás Con 10 centímetros Cable Específico Area A ver Esto Centímetros O el diámetro ¿No? Vamos a trabajar Aquí Péndolas ¿No? Entonces Este acá Voy a trabajar Con 10 centímetros ¿Estoy bien? Esto por el caso Se calcula Debe enseñar a calcular Con estas ecuaciones Que tenemos que calcular La carga horizontal Porque Estos cables Van a recibir Toda esta carga horizontal Es un proceso Interativo Esto ¿No? Pero Eso les pregunta Más en su ¿Cómo les digo? Eso en su Defensa ¿Cómo has dimensionado Tu cable? Entonces hay que explicar Qué tipo de cable es En este caso Esto es tenso Totalmente tenso Oh no Me equivoco Este es directamente El cable vertical ¿No? Las péndolas El otro El otro cable El cable principal Que esté acá ¿Cómo has calculado El diámetro De esto? Te va a decir Ok Hay que ver Decirle Inge Es un cable Poco tenso He verificado El peso propio Ese cable Es tanto 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 Longitud Etcétera Y entonces El diámetro Necesario Para el cable Es tanto Entonces Pregunta de Examen Entonces Material Aquí Voy a poner Un Uno más fuerte Tendón Este 722 Es bueno Estos son Generalmente A ver Vamos a ver 8000 De 8000 Pero estos cables Generalmente Tienen como un toro Nomás ¿No? Así que Yo creo que Podemos A ver Tendón Estos 416 No más Con grados 70 Porque Son grados 150 150 No Este nomás 4 270 Que es un cable Nomás T470 Aquí está 270 Perdón Esto es de Lo que utiliza En Pressford Por si acaso Ya Este vamos a poner Péndulas 4 pulgadas Que son 10 centímetros De diámetro Y Ok Y por último El otro cable Principal Entonces Aquí tenemos que poner Un cable Principal Este de acá Como les digo Lo vamos a calcular El día martes Ahorita voy a inventar Algo ¿Cuál era el mío? Este de acá ¿No? Voy a inventar Un valor Aproximado Que esto Generalmente Es Todos los cables Que se suman Aquí Aproximadamente Les digo No es que sea Ese valor ¿No? O sea Que si todos Estos diámetros Que ven hasta el final Dividido Más o menos Entre 10 Es este de acá Aproximadamente Les digo Pero no No vamos a calcular Si ya Pero estos de acá Vamos a un 4 Pueden haber Si es un 5 Es una forma Muy muy Grosa En manera De hacer esto 870 Yo lo voy a dividir Cada 10 metros Sería 87 cables 87 Por 10 87 Y listo Bueno Divido entre 10 87 centímetros 80 centímetros Aproximadamente Voy a ponerle 90 Ok 90 centímetros De casi un metro O sea 0 90 más El diámetro ¿No? Y ok Ahora ¿Qué más? Esto sería toda la parte De la estructura pesada ¿No? La parte de la super Me falta el tablero El tablero Como ya hemos hecho En el primer proyecto Con el puente de arco Que era El puente Con vigas Vigas transversales Ahora nos toca Hacer con Puentes Que son dinámicos ¿Está bien? Que son Que le sirve bastante Para el viento Que generalmente Este acá ¿Ok? Han debido ver Que para puentes De este tipo De Si son de acero Han debido ver Que son Así no Y esto lo hacen Así bonito ¿No ven? Como esto es de hormigón Vamos a trabajar esto Porque esto es Muy Muy dinámico Para esta parte El viento va a venir así El viento va a venir así Entonces no hay problema Entonces vamos a ver Cuántas vigas interiores Tenemos acá En función a número Pero les digo que lo pongan En función a número De carriles No más Tenemos ahí las tres Fíjense Uno, dos, tres interiores Esto se va a llamar Tablero El total width De acá hasta acá Esto va a ser Aproximadamente 15,4 ¿No? Ok Total depth Ahora Esto está en función A la altura De cada Péndola abierta Digamos De acá a acá Yo lo voy a hacer Casi 10 10 metros Ok La separación Que sea Más o menos Más o menos Promedio O un Número ¿Cómo les digo? Ay, ¿cómo se llama esto? Múltiplo De su longitud Ok Desde aquí Desde aquí Del medio 8 en 70 10 metros Los 10 metros Por 0.06 Ah no ¿Cómo es? 0.6 Esto Ay, ¿cómo era esto? Coye, coye, coye Me faltó 65 No me equivoco Ahora ¿Cuánto era eso? Cosas Cosas Que tengan que Acordarme De memoria Pero no sé Acordar mi memoria Puente, cajón Puente, cajón Puente, cajón ¿Dónde hemos hecho eso? Hemos hecho mano 0.05 En función de 30 0.05 Así era Más o menos 65 Esto 0.06 L A longitud Fíjense Eso sería Pero si aguanta Si aguanta Solamente la flexión O sea Esto Generalmente Son Predimensionalmente Que es el Axto 0.0 65 De L Que es De Péndola A péndola ¿No? Aquí Yo estoy poniendo 10 metros Aproximadamente Digamos que fuera 10 metros Fíjense Que su Tablerito Apenas Es de 65 Centímetros Pero Generalmente Este puente ¿No? O sea Esto si fuera Resistir Solamente Esta longitud ¿No? Pero Este Puente Generalmente Hace El tema De la ¿Cómo se llama? Ahí está Este Este ejemplo Que les da La inscripción Puente Esta Puente De Aproximadamente Este Acá Esto Van a ver En todos Los Proyectos De Puentes Colgantes Siempre Que hablan De ese puente En todos Los videos De youtube Que van a encontrar Igual Lo mismo Entonces Como el viento Fíjense Que la Superestructura Era bien Cuadrada En primer lugar O sea Era como Así Nueva Entonces el viento Ha hecho lo que ha querido Con este tablero En primer lugar Y aparte Este era Muy delgadito Este H ¿No? En función a su luz ¿No? O sea Tenía dos problemas Que no Era muy esbelto Y aparte Era muy Muy poco dinámico ¿No? Con un viento Delgadito Ha hecho Primero vibrar Esto ¿No? Que es un viento Dinámico ¿No? Fíjense que Such Es una miseria Este viento Era lo que Le ha hecho Colapsar Entonces Hay que estar bien Trabajar siempre Con el Con el Con un ancho Relativamente Digamos Grecito No más ¿No? Entonces Creo que aquí Te da Una nomenclatura El que estamos Haciendo ahorita Este acá Creo que no Tiene algo Por aquí Para prevencionar Esto Me acuerdo Que lo leí Uno Sobre O L Sobre Sobre 200 300 No me acuerdo Creo que era ¿Ves? Algo de cierre O sea No, no está aquí Me estoy acordando Entonces Pero eso es Muy alojímetro Digamos No quiero hacer Tanto así Pero Dice que Tiene que Esto Generalmente Dos metros A ver Para que Aquí está ¿Qué tamaño Tiene este puente? Si hay que Para este puente Dos metros ¿No? ¿No? ¿Ves? Y Yo creo que Puedo trabajar Así también Trajen lo mínimo Con esto ¿Está bien? Y yo les puedo Sugerir que lo dividan Algo así Sobre Creo que era 300 350 No me acuerdo Esto me sale Muy grande Voy a trabajar Con 25 No más Pero si no Busquen en el proyecto Que ustedes tienen Y vean Cuán grande Ha sido Su tablero ¿Ok? Eso es importante Igual Entonces El total De Lo voy a poner 2.5 Si Yo voy a ver Bien cuadrado ¿Sí? Esta forma Está súper bien Ahí Entonces Exterior Bay L3 Que si esté acá O sea Cuánto es su inclinación De este Me parece adecuado Esto está bien 2.44 Es a partir de acá Ahí ya Está bien 2.5 X Está bien Entonces esto es 2.44 Desde acá hasta acá Fíjense Donde empieza la curva Hasta acá A ver Esto le puedo poner Igual 2.5 Que se vea bonito Ya Y Para que se vea 45 grados ¿No? Slap thickness Arriba 3.3 Esto Trabájenlo con esto 30 nomás Que van a tener cargas O sea que sea gruesito Nomás está Terminibón Les diría que trabajen Con el Ashto Pero Trabajen más o menos Con lo que les bota aquí ¿Está bien? Ahora les voy a preguntar El Inge De dónde han sacado Este prevencionamiento Si gustan Pueden hacer Lo con el Ashto También Con su proyecto de puentes Ya Para lo que es puente Cajón Tienen Su prevencionamiento En función al Ashto El RFD Bottom slab thickness Le voy a poner Igual 0.30 Stereo girer Generalmente Es un poquito más grande 0.40 Interior Este acá es 0.30 Estamos trabajando así Fíjense Estas son las dimensiones De fillets Y esto lo pueden dejar así Esto les va a dar Mucho más rigidez Ok Déjenlo nomás así Y esto es lo importante Left overhang 9.15 Que esta es Su distancia Hasta dónde va a ser Su Digamos La parte Bueno Esto es más que todo Geométrico Igual O sea Hasta dónde termina Su curva Acá Termina ahí Su punto Y dónde Donde está Su losa exterior Entonces Trabajen con algo así Igual Con algo fácil Ok L1 Y1 El espesor De esto Está más delgadito De 20 Con 30 Más Ya Aquí Déjenme ver Este Este L3 Lo voy a aumentar Un poco más Que se vea Mejor Este O sea Que este Esto Se parezca Más a esto También Ah Está Me gusta También En esta distancia Pero Esto No me está Gustando Que está Delgadito T3 40 T45 Está mejor Interior Cuter 30 Para 3 2 Metros Está bien 2.5 Y ¿Cuánto sería La distancia De acá Pues 3 3 Todavía no más Y después Se lo voy a dejar 0.25 Para que Se vea más chiquito Acá 0.25 Que no sea Muy pesado Su estructura No Que no Necesita que sea Tan gruesa Aquí al fondo Loads Ya Tenemos Uno Dos barreras Está bien Vamos a tener Una barrera Aquí Peatonal Y una barrera De New Jersey Tal cual Está acá Esto puede ser New Jersey Y que puede ser Peatón Está bien Entonces Peatonal Vamos a poner Uno de 50 Porque No necesita Aguantar El peso No es como En Press4 En Press4 Poníamos Una carga Aquí De 300 Porque eso es lo que Aguantaba El choque Generalmente Entonces era Una barrita Así no ve Con Compostes Pero Esa acá puede ser Más liviano Porque solamente Estamos aguantando Las personas Entonces generalmente Están Alrededor de 100 150 Las barandas Metálicas Eso pueden averiguar También por internet Que Se voy a trabajar Con algo de 100 Aquí a los exteriores Por metro lineal Que incluso Lo considero Bastante grande Entonces voy a poner Cuatro barreras Aquí Desde left Cero Esta va a ser Mi protección De los peatones Desde cero El espeso Le voy a poner 0.10 Centímetros La altura Le puedo poner 1 metro El peso 1 metro lineal 100 kilogramos Y lo mismo Y lo mismo Para la barrera 2 En el otro extremo Desde la parte De la derecha De cero Voy a copiar Lo que he hecho Arriba Y esto de acá Es su parte De sunny jersey Entonces aquí Fíjense El ancho de calzada Es 11.4 Y el ancho total Es 2 Bueno Era 2 metros ¿No? El ancho peatonal Entonces Teníamos Algo así Ahorita tenemos Algo así Aquí está La parte De la barrera Del peatón De acá Hasta acá Mide 2 metros Y aquí Voy a poner Esa barrera En New Jersey ¿No? Ahí que se A ver Algo así es Entonces Tenemos que ir A su centroide Entonces va a ser De cero A Aproximadamente 2 metros ¿No? O sea Incluso puede ser Un poco menor No, le voy a dar 2 metros más Para que no se confunden 2 metros Justamente puede ser De cero peatonal Entonces Va a ser Aquí 2 metros Barrera 3 Barrera 4 Measure from 2 metros Esto va a ser De la izquierda Aquí Izquierda 2 metros Esto generalmente Mide 40 centímetros Generalmente es 30 También Esas barreras Acá 30 40 centímetros Y la altura Voy a ponerle 0,70 Wave por length Voy a ponerlo acá Generalmente está Rondando de 400 A 500 ¿Está bien? Voy a meter aquí 500 500 kilogramos Por metro lineal Aquí voy a ponerlo Igual 2 Width 0.3 Height 0.7 Per length 500 Sidewalk Que es Peatón Quiero que tengas 2 Esto va a ser Desde Left Y un other Right Measure from 0 Hasta Un espesor De 2 Métros Esto le voy a poner 400 Measure from Distance To outer edge De la derecha Lo mismo 0 A 2 400 Wearing surface Igual 5 centímetros Aquí vale 110 kilogramos Metro cuadrado Sin efectos De temperatura Y Sería todo Ok Entonces Ya tengo mi tablero Voy a hacer Lo que es Mis apoyos De acá Aca Yo quiero que sean Generalmente Estos como son Apoyos Como Como les digo Son Justamente Como estribos Nomás No Aquí le van a poner Su apoyo Móvil Donde Vamos a Ponerlo Fix en esto Normal To lean To Fix en esto Free en el 3 Que es este De acá Above Layout Layout En esta dirección Es libre En este Está restringido Tengo Aquí el apoyo Móvil No necesito Más Loads Solamente Voy a Poner Aquí Ya Entonces Este Acá Bitriden La clase Que les voy a explicar A algunos de ustedes Esto se utiliza Más para El momento Negativo Del tablero Entonces Digamos que Tenemos Esto El bitriden Generalmente se utiliza Aquí Aquí están los Triden Bitriden Lo mismo Lo mismo Acá Para ver Cuanto Aumento Negativo Me bota No Justamente Para la sección De mi tablero Para aumento Negativo Y el HL93K Que es el Normal De tres El bitriden Se utiliza Para la sección De abajo Aquí Esto es más que todo Para Puentes Arriba de De 70 A 80 metros Se utiliza el bitriden Entonces hay que utilizar El bitriden Si o si ¿Verdad? Entonces Lo bueno es que No hay que analizar Individualmente Yo lo diré Que también El programa Lo va a calcular Con los dos ¿Ok? Entonces ¿Cómo Haciéndolo acá Un Nuevo Caso de carga Que es Vehicle Class Voy a crearme aquí Un caso vivo Un caso viva El HL93K Y el S Entonces los dos Van a analizar El programa ¿Ok? Ahora Deadload Patterns Aquí Esto ya no me sirve Delete 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 Casa de la barrera Sidewalk Creo que Todo Está bien Y Aquí El viento Les voy a enseñar A poner esto El martes ¿Ok? Porque no voy a tener Tiempo ahorita Pero lo que hay tiempo Es el sismo Así que Pueden crear Aquí la norma Directamente Peruana Está ajustado Está ajustado Al AASHTO Perú E30 Esto lo copia Entra el cual ¿No? De su zona De su Bueno De su Proyecto 1 Creo que Era zona 3 Ocupación Podemos poner Bueno Vamos a dejar así Suelo Rígido Totalmente rígido Ok Porque generalmente Estos de acá Se apoyan Suba de roca Esto es Casi imposible Que no tenga Esto Este apoyado Suba de roca Viene la Superpila Y los pilotes Hay un montón De cosas O sea El cabezal De pilas Y bueno Entonces Es imposible Que no esté Apoyado Sobre roca Las pilas O sea Las pilas Tienen que trabajar Generalmente A punta Y a fuste Entonces Si o si Va a estar Apoyado Sobre algo Rígido Esto Un roca Si no Es muy inviable Hacer las fundaciones Por esto Incluso Si dan Si Ustedes Están enterados De muchos Documentales No ve Que hay un puente Que tendría que ser En el estrecho De Gibraltar Vean ahí Un documental Uno de los problemas Principales Es la fundación ¿No? Entonces No hay un lecho Rígido Entonces Hay un problema Ahí ¿No? De costo Bueno Entonces Ya tenemos Aquí El 30 Y Aquí me falta El bridge Pongo el bridge General bridge Y aquí Sería Trabajar Con Déjenme pensar Esto Tres trámitos Tres trámitos No lo hago con tres trámitos Directamente Sería No Así nomás Solamente Tram Que es directamente Grande A este le voy a llamar Puente Bueno Este puente Cajón De 0 a 3.000 Los apoyos Abutments Voy a poner En start Tiene que ser El apoyo Móvil Y aquí Por si acaso El aparato De apoyo Va a estar Por debajo De 2.5 Que era nuestro tamaño Seguramente Esto va a tener Igual Unos 20 30 centímetros De espesor El neopreno De 20 centímetros Y bueno Aquí El Abutment Lo voy a dejar Aquí nomás Con el tema De la Estos Tiene sus Sus Rigilizantes ¿No? De tipo ¿Cómo llaman eso? Tipo Lo menos Que son Springs Resarte Entonces aquí lo mismo Estamos en el apoyo Móvil Estamos en 2.5 2.7 Listo A ver Aquí un ratito Vamos a ver Cómo está esto Foundation Fix Está bien Vamos con este No más Este acá Es el Start Abutment Span 1 Entonces estamos trabajando Aquí con la Parte de los Apoyos No hay que hacer Nada más Ok Y aquí Pueden Aquí es importante Esto si es bien Importante Sacar la Separación ¿Sí? O sea Porque esto Estamos sacando Fíjense La separación De esto De cada una De estas Péndolas Bien importante Entonces Aquí tenemos que Divir el puente En función A ese número De péndulas ¿No? Lo único Malo Les voy a decir Lo malo Porque Vamos a tener Algunas variaciones Al poner la torre Entonces Hay que ver eso ¿No? Fíjense Porque va a estar A 215 Yo lo voy a dividir Aquí A cada 10 metros Así que va a estar 210 Y 220 Entonces aquí va a estar La torre ¿No? Voy aquí Entonces aquí va a estar La torre Aquí va a estar El cable 5 metros Entonces Tienen que tener Mucho cuidado En esa parte ¿Ok? En longitud 3 Entonces yo lo voy a dividir Esto cada 10 metros Que sea fácil Todo ¿Ok? Entonces este puente Aquí en Object Model Lo voy a poner Cada 10 Primer paso Y aquí pueden Pueden hacerlo La mitad de esto Porque esto se va a hacer Muy grande La verdad Entonces tiene que ser A Google No más O sea De elementos finitos Estamos trabajando Con Area Objects ¿No? Entonces Esto se va a ver así Desde acá Hasta el final Dice que está tardando A pesar que Lo he discretizado De una manera Muy grande Entonces se ve De esta manera Su puentecito ¿No? Entonces ahí está Discretizado Fíjense que La discretización Obviamente Como son frames Y son miles Porque esto está Sobre Sobre 10 Son 130 Elementos Entonces tiene que Tener cuidado Antes que nada Por algunos Se les puede tirar Eso Vamos a Guardarlo ¿Qué he hecho? Ahí ¿Qué he hecho? A ver No Capeta Este es Puente Corrante 300 metros Ok Ya Entonces ya tenemos Básicamente La parte importante O sea Ya Aquí incluso Tengo ya Las partes Cargas La carga viva Solo nos faltaría La torre ¿No? Y los cables Que es lo más Tal vez crítico En este En esta estructura En este En este de acá Ahora Aquí Fíjense ¿Qué sigo haciendo? Aquí Este ancho total ¿No? Va a estar así 15.4 Yo quiero que Este la torre A una distancia De esta cara Aproximadamente A medio metro Es que Como yo puse A 2.5 metros De diámetro O sea Es una torre Cuadrada ¿No? Entonces Mi torre Mide 2.5 metros Aquí La parte de abajo Igual aquí 2.5 metros Y esto Como Es un Solamente Es un ancho Pero esto Es un elemento Finito Así que se ve Como una línea ¿No? Entonces Estos tienen que ver A qué distancia Está De la cara De acá Hasta El eje principal Del elemento Finito Entonces va a ser 0.5 Más 2.5 Sobre 2 Entonces Voy a poner Eso Digamos A ver Esto sería A 1.75 Del ancho Digamos Total ¿No? Entonces A 1.75 Tengo que volver Aquí Y bueno Antes Para que no se esté Lenteando Le voy a quitar El destruido Aquí Le voy a poner Clear Para que ahorita No demuestre ¿Ok? Solamente Quiero que esté Libre No hay problema Si no se ve Por ahora ¿Ok? Voy a crear Voy a crear Esa distancia 1.75 De 7.7 ¿Ok? Tanto negativo Como positivo Entonces Menos 7.7 Menos 1.75 Es 9.45 Entonces aquí Voy a poner 9.45 Positivo Ahí va a estar Mi Mi Mis torres Entonces Me voy a ese punto Y lo general Es que acá Como ya está Con todo Con grilla Lo que voy a hacer Es esto Entonces voy a Aquí Añadir Un nuevo Window Y voy a poner Aquí En plano X Sería YZ Entonces aquí Estoy hasta el final Aquí estoy hasta el final Quiero ir Un poco más atrás Más atrás Ahí Estoy aquí entonces ¿No? Fíjense Estoy ahí Entonces aquí Lo que tengo que hacer Es dibujar Desde aquí abajo Hasta acá arriba La torre Entonces aquí me voy a Advance Aquí El elemento Y no esto ¿No? El que cambia Desde el borde Hasta acá Y lo mismo acá Ahora Voy a poner El otro elemento Son vigas de riostre Que va arriba En dirección positiva Del eje global Ok Y bueno Puedo poner aquí Otras también Vamos a poner Esto como tiene 115 Lo voy a abrir Entre 4 Más o menos Para que sea Próxima de aquí Igual Aquí yo creo Que puedo poner 2 3 Si No Entonces Esto de acá Puedo poner 1, 2, 3 O hasta 4 A ver 1, 2, 3, 4 Hago 1, 2, 3, 4 5 espacios Entonces sería 110 Entre ¿Cuánto hemos hecho? 5 espacios ¿No? 22 metros ¿Está bien? Está bien No más Entonces Lo que voy a hacer Es agarrar este elemento Voy a poner aquí Frames Bueno A donde estoy Aquí Amor Replicate Seleccionando este elemento En Z Menos 22 Por Necesito ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces Entonces Aplico Se ve de esa forma ¿No? Ya tenemos el arriostre De Cada Está cada 22 metros ¿No? Y aquí abajo Obviamente va a estar aquí Su La La ¿Cómo se llama eso? El 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 Puente Cajón Y obviamente aquí también tiene que tener Un Un arriostre Pero aquí Esto es importante Si aquí está el agua ¿No? Entonces aquí va a estar casi al borde Digamos ¿No? El arriostre Entonces solamente Ponemos uno a la mitad Yo creo O sea a la mitad de todo esto Que era 55 Entonces Aquí lo voy a hacer Algo A ver Voy a dibujar aquí un elemento Lo voy a mantener a la mitad No lo puedo mover O lo puedo replicar Después lo puedo borrar Esto en Z 27.5 Porque este acá era 55 ¿No? La mitad es 27.5 Entonces Solo una vez Replicar Esto lo borro Y aquí voy a poner Mis apoyos empotrados Listo Entonces ya tengo todo mi Mi puentecito Aquí va a ser la parte de donde voy a apoyar Mis cables ¿No? O sea fíjense esto es importante El cable Va a ir No tan pegado A lo que es el puente Sino Para Les digo Para Que sean rectos los cables ¿No ve? ¿A qué altura Lo voy a poner? Lo voy a poner a esta altura Ahí ¿No ve? O sea aquí está ahorita el tablero El tablero Entonces Lo que Creo que podríamos hacer Es poner aquí Donde va a estar el cable O sea esa inclinación O directamente que los cables sean un poquito inclinados Hasta ahí ¿No? ¿Qué de los dos métodos sirve? Porque fíjense Hay 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 De todo estilo Como les digo O sea Generalmente son inclinados Algunos son rectos Como en este caso Pero aquí está embebido Dentro de la De la losa Digamos Está a la misma altura Básicamente Entonces Hay otros que son así como Un poquito más inclinados O sea que vienen así Y se van cerrando Para que tenga la misma altura ¿No ve? O sea la La misma Inclinación del cable Entonces La verdad Esto ya depende de ustedes ¿No? Depende mucho mucho de ustedes Yo les puedo subir una cosa Ustedes pueden hacer otra Depende totalmente de ustedes Esta parte En que tampoco No les dice No les limita esta parte Entonces yo Directamente Lo que puedo hacer Para más facilidad La mía Yo creo que lo puedo dibujar aquí ¿No? El El Cable Para que sea para él Lo siempre O sea aquí lo voy a apoyar el cable Tendría que cortar Todo esto ¿Saben qué es lo que vamos a hacer? Como Hasta aquí La mitad de la torre ¿No ve? Podría ser A ver Déjenme pensar esto Lo puse con un poquito De inclinación O que directamente Pase De acá Hasta acá Un Elemento Allá Vamos a hacer eso Miren Voy a No vamos a complicarnos Voy a borrar esta parte Voy a hacer esto Directamente La columna Quiero que esté La torre De aquí abajo Hasta donde está el tabler De acá Desde 150 Por 150 ¿No? Ya Y ahora Este cambio Que lo voy a Tengo que modificarlo Otra vez Aquí Sería Frame Properties Torre Esto Entonces Desde acá Hasta acá Va a variar linealmente Esto La longitud Pueden dejarlo En 110 Esto lo voy a A ver Lo voy a borrar esto Start Section 250 En Section 150 Lo pueden dejar 110 Ya Si va a aumentarse Un poquito más Igual lo va Lo va a dejar Con Con 150 Porque obviamente Si lo van a inclinar Esto va a ser Un poquito más grande Pero no importa Se va a quedar Con 150 Esa parte Entonces lo van a dejar Así nomás Esta torre De 110 Y aquí ya lo puedo Hacer esta parte Prismática Desde este punto Hasta Este punto De acá Hasta ahí Hasta ahí Yo lo voy a conectar Por si acaso Todas las péndolas ¿Está bien? Está un poquito inclinado Fíjense Está un poquito Inclinado Esto para facilitarme Las péndolas Ya Esa parte Si Lo estoy haciendo Solamente por esa razón No había necesidad De borrar eso Ahí Desde aquí Hasta la altura De la Del ancho de carril Ahora Estas partitas De acá Yo lo voy a Déjenme ver Estito No quiero que lo rompa No quiero que lo rompa Esto Lo voy a No quiero que lo rompa Aquí La dividida Ahí ¿Saben que lo que pasa? Voy a hacer la prueba Algo Voy a ver Cómo sale la geometría Es que no quería Dividirlo Esto Porque como Lo he Configurado Para una distancia Específica Voy a ver Ahorita Cómo sale la Extruida Estival Con nuestra Pobre No hay problema Aquí Ok Ok lo interesante de esto es unir esta estructura a la superestructura y hay que usar metodologías ahora voy a fijarme como lo extruí a esto voy a ver si esta bien ojalá que no me la arruinó si no, igual puedo volver a dibujar no es lo que me temía, miren esta como... vamos a ver esta grande, chiquito ah, no esta bien esta bien, esta bien vamos a ver unos 5 aquí esta perfecto ¿no? si bien en este punto vamos a poner ahí todos los cables y ese punto tiene grilla o sea también, no se olviden y esa grilla está correspondiente a esta grilla del tablero fíjense que el tablero está por ahí aquí está el tablero aquí está el punto aquí está el tablero o no, aquí está el tablero entonces fíjense que hay una separación cortita le decía este medio metro que está desde acá el tablero y aquí puedo ver el tablero a ver, vamos a ver solo que va a tardar un montón a ver a ver, está bien está ahí ¿no? a ver, esto lo voy a ver 3d view x, z, 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 y ahí está a ver, es lo que les digo antes ahí va a estar en estos puntos fíjense esta parte estos van a ser los puntos de anclaje ok pero obviamente fíjense esto no no, no es pues como les digo se nota el tiro que si yo pongo aquí un cable ¿no ve? y lo anclo aquí se va a romper aquí ¿no ve? pero es que no se diseña esto se diseña solamente el anclaje de esta forma esta forma, fíjense es como un gran elemento que va a traspasarlo esto es muy rígido entonces para poder modelar esto se generan links que se va o sea que uno que va a representar la rigidez de esa unión ok y la transmisión de todo el peso a ese link ese va a ser su punto de apoyo básicamente ¿no? de toda la superestructura entonces en ese link vamos a vamos a guardar toda nuestra información de lo que es el puente bueno, del cable básicamente ¿no? de la o sea que tan libre va a ser esa unión ok y a partir de ese punto yo lo voy a yo lo voy a unir ok entonces la parte que yo quiero llegar quiero terminar con eso aquí lo voy a quitar el bridge update en este cajón para que no se me lagge son los cables ¿no? ya es hora chico ah ya me tengo que ir no manches mira yo a las ocho tenía otra reunión a ver déme un ratito y lo voy a decir que voy a llegar más tarde ya ya terminamos esta partita solamente los cables voy a poner la puente principal digo estos cables principales y el martes les voy a poner las péndulas la unión de links con esta unión de las péndulas con el puente cajón entonces hoy día quiero acabar con esto voy a poner aquí en la vista ¿qué vista es esto? vista xz sería xz ¿no? no, pero aquí no entonces se ve en 3D aquí xz ¿no? esta sería la parte fíjense la parte donde está su pata del del el como se llama eso del de la torre entonces aquí voy a voy a ir un poquito más adelante donde está el tablero aquí aquí A9 945 negativo A7.7 a ver, a ver, a ver este es el punto de unión, y aquí por si acaso va a estar también el tablero, ok, desde aquí también puedo, a ver voy a ver esa parte, si está aquí el tablero va a estar un montón de puntitos, entonces voy a crearlo, ¿verdad? entonces aquí está, este punto acá, están todos los puntos discretizados cada 10 metros, digamos, cada 10, eso es lo que he hecho, en realidad sería cada 5, porque aquí fíjense yo lo que he hecho es segmentar esto, uno múltiplo de esto, por lo menos, ¿no? esto sí o sí tiene que cumplir, pero para el número espaciado exacto, de su, bueno, va a ser este acá en realidad, lo he hecho esto para que los elementos finitos no sean tan dispersos, ¿no, eh? entonces de aquí lo va a seguir discretizando cada metro de paso, tal vez un poco menos, entonces, como estamos cada 5 acá, entonces esta separación, cada uno va a ser 10, ¿no, eh? cada dos puntitos es 10 metros, cada puntito son 5 metros, entonces lo que tienen que hacer en esta parte, primero es unir, unir la parte del anclaje de acá hasta donde está este elemento, entonces esta parte del anclaje, por si acaso, es bien crítica, bien crítica, porque, ahora les muestro, a ver, ¿dónde está? en el modelo, depende de qué modelo van a usar, digamos, esto, por ejemplo, el anclaje puede estar a otro lado, puede estar también metido en medio del vano, también, creo que está en otro, quizá en internet, digamos, a ver, a ver, esta partita, a ver, acá está, ¿no? no, vamos a ver dónde está, esto también, fíjense que puede ser solamente un cable, tensado, punto, ahí muere, pero la torre tiene que ser muy grande, ¿no? entonces, hay un montón de formas de hacer esto, yo pienso, la más fácil, que podemos hacer, es el tensado, a ver, ¿cuántos somos? 12, a ese nivel la mitad, ¿no? está bien, van a ver el video, es como este, fíjense, el vano simple, que está tensado en uno, o este de acá, que estamos haciendo nosotros, o sea, hay que ver, el peso propio de esto, y esto, directamente, hacer que, esté bajo el peso propio, o sea, este cable va a estar bajo el peso propio, ¿ok? igual este de acá, igual este de acá, ¿ok? entonces, ¿qué voy a hacer? una de las cosas, primero, es, este puntito que voy a tener acá, lo voy a rigidizar, este punto de acá, lo voy a hacer como un apoyo, que sí o sí, va a tener que ser como un anclaje, digamos, ¿no? donde voy a poner mi apoyo, de acá hasta acá, ¿no ve? entonces, eso lo voy a hacer al final, espera, un segundito, lo voy a hacer al final, 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 Gracias. Esta parte es lo que les decía que era importante. Aquí vamos a dibujar solamente el cable y ahí lo vamos a dejar. Aquí. Componente, no, en advance. Voy a seguir dibujando acá, pero esto quiero que sea un cable. Este va a ser el cable principal. Desde este puntito, voy a seguir más afuera, como ustedes quieran. ¿No ve? Yo lo hubiera hecho más afuera, la verdad. Lo que yo haría, porque aquí van a tener problemas, ¿no? Esto lo voy a corregir el día martes. Voy a poner más afuera, pero por ahora voy a hacer este de acá. Hasta aquí, el cable. Ahora, aquí te va a dar todo lo que necesitas saber de este cable. Esto quiero que sea en función, ¿sí? Puede estar en función a una tensión. Y esto lo voy a modificar más ratitos. Entonces, esto va a estar en función a una tensión tal vez horizontal, digamos, ¿no? Que me va a dar seguramente el cable de acá al medio. Esto lo vamos a modificar ahorita, ¿ok? Pero fíjense, esta es la componente en tensión en kilogramos. Bueno, en toneladas vamos a ver esto. Que son 7,553 toneladas. Para que tenga esta forma, ¿ok? Si ustedes le quitan tensión acá, fíjense que esto se va a descompensar aquí. O sea, se va a hacer más y más forma catenaria. Pueden trabajar nuevamente con tensión al inicio y al final. O sea, o la componente de tensión, digamos, horizontal. O aquí por componentes iniciales y finales. ¿Vale? O también por la flecha. Como este elemento es la contra horizontal de acá, va a estar en función a eso, ¿no? Entonces voy a volver aquí, seguramente para acá. Era que haga primero este punto, ¿no? Voy a cancelar esto. Entonces voy a ver este punto primero, ¿cuánto es? Ah, pero aquí me faltó también copiar mi torre, ¿no? Ah, bueno, eso se hace rápido. Voy a aquí seleccionar propiedades, frame sections, era mi torre, viga de rostre. Estos dos. Y este de acá. Avance, lines, replicate. Esto está a X. 870. Una vez. Aplicar. Y ya estoy. Ahí está el otro torre. Entonces voy a dibujar de acá, cable. Desde acá hasta acá. Ahora, aquí voy a trabajar con la flecha, mejor. Entonces aquí le voy a decir, maximum vertical sac, que es este de acá. La flecha que ustedes están sacando es este de acá. De 90 metros. Entonces aquí le voy a poner 90 metros. Entonces, fíjense aquí la flecha, o sea, ¿cuánto va a ser? Ahora, esta flecha, fíjense que le está produciendo. Entonces, tú no le das fuerza. Esta es la componente que les digo que tiene que tener. Al inicio y al final tienen 5769. Esto sería al inicio y al final tiene esta componente. O mejor trabajar con la componente horizontal de 5320. Les puedo sugerir mejor este de acá, el de arriba. Este valor es mucho mejor. Cuando yo dibujé la otra flecha, o sea, el otro cable, voy a poner esta tensión y voy a fijarme cómo es la curvatura de ese cable. Y esto es importante también, porque hay que dividir esto en función al número de espacios. Entonces aquí yo puedo decir número de cables, o sea, número de segmentos. Como son 870 metros de acá hasta acá, esto hay que ser precavidos, porque no se olviden que no está cada 10 metros. O sea, aquí he empezado aquí 0, 5. Aquí está la primera péndula, ¿no ve? Después otra aquí. Yo lo voy a dividir entre 5 también esto, porque si lo divido entre 10, voy a tener aquí un desfase. ¿Ok? Entonces yo lo voy a dividir aquí entre 87, sería 87 por 2. Serían 174 pedacitos. ¿No ve? Entonces, este acá lo voy a dividir de esta forma y lo voy a dejar con break. Quiero que lo rompa, que sea individual cada uno de estos pedacitos. Break, 174, vertical, 90. Y no se olviden de esta de acá, que era 5.769.5 toneladas. ¿Ok? Esa es la parte de tensión en el sentido. En tensión en Y, bueno, en tensión en I y en J. Entonces, lo ponemos ok. Y va a crear el elemento que va a ser, digamos, un curvo. Pero va a estar así como que, como le digo, roto, ¿no? O sea, break está como partido cada 5 metros. Entonces son 174 elementos que lo está dividiendo, ¿no? Y ahorita se está tardando, y se va a tardar siempre, porque tiene que crear para cada elemento su tensión individual, ¿no? Entonces, para sacar la tensión individual tiene que calcular la matriz de rigidez para cada elemento. Así que puede tardar bastante el tiempo acá para calcular el cable. Entonces, ahí tenemos lo que sería el cable, ¿no? Y está dividido por puntos, fíjense, un montón de puntos. Y entonces, al punto que le corresponde tenemos que después darle cada 10 metros. ¿Ok? Esto es lo que tal vez más les va a tomar tiempo, unir estas partes 1 con 1, ¿no? O sea, cada 10 metros, cada dos puntitos a partir del primer punto, un punto, ¿no? Ahora, aquí tengo la tensión. Me vuelvo acá. Voy desde aquí hasta aquí. Y esta tensión tiene que estar en equilibrio, no se olvide. Entonces, aquí yo digo, quiero saber el del final, porque este, como ustedes han empezado aquí, este es su I, este es su J. Entonces, yo digo, quiero saber el cable al N, al J. Entonces, aquí van a poner la tensión, que está acá, pero en toneladas, ¿no? 5.769.5. Y aquí les voy a dar la curvatura de ese cable. ¿Ok? Entonces, esto igual. Fíjense que estoy empezando desde acá, hasta acá. Igual lo voy a dividir entre 5. Entonces, aquí son 215 metros, ¿me equivoco? 215 metros, ¿no? Entonces, 215 metros, dividido entre 5, son 43 pedacitos que tengo que modificar esto acá. 43 pedazos, romperlos cada pedacitos, ¿no ve? Y poner OK. Lo mismo tiene que ser de este lado y del otro. Que ahí no se olvide. Entonces, ahí está completamente en equilibrio la parte horizontal en ese punto. Lo vamos a volver aquí un poquito. Como estoy grabando, es un modelo súper pesado. Así que esta parte yo ya lo voy a hacer. El día martes ya lo voy a unir punto por punto. ¿No ve? Porque esto sí me va a matar, digamos, la computadora. Textual me va a matar la computadora. Aquí pueden empezar igual de acá. Para que este sea el i. Y este sea el j. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Lo mismo acá. Adent. 47. Y break. Entonces, lo único que tendría que hacer ahora es unir punto por punto con este de acá. Las péndulas partan desde acá, ¿no? Sería mucho más fácil. O sea, yo les sugiero que trabajen de la mitad del puente para después hacer un mirror de cables. Esos son, y están en un mirror desde desde acá. Van a trabajar. Desde este punto. Hasta este punto. Y aquí tienen que dejarlo como si fuera undeformed. O sea, eso está completamente tensionado. O sea, esa es la condición de este cable. Y esto te va a dar seguramente una tensión del cable, que es de 6.000 kilogramos. Son casi 6 toneladas de tensión que tienen que tener independientemente de la carga, para que esta tensión sea de este sentido. O sea, cuando supera esta tensión, seguramente va a ser por el peso de la superestructura. Y eso también te va a decir el programa. Entonces, ya tenemos esta tensión ahí. Y así lo ponen cada dos, digamos, en este caso. Puede ser que ustedes tengan cada uno. Depende realmente de su geometría acá. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa parte es lo importante que ustedes sepan. Digamos, unir este pedazo, ¿no? Pedacito por pedacito. Pero, ¿cómo estás ahí, chicos? Mirro de acá. Mirro de hasta la mitad, ¿no? Y después, o sea, hacemos hasta la mitad. Mirro de todo hacia el otro lado. Y después, todo esto lo hacemos mirro al otro lado. Y prácticamente ya hemos acabado. ¿Ve? Entonces, eso nomás es el puente. Sacar las capturas. Entender bien las tensiones horizontales. Y verificar después esas tensiones cuando saquemos el cargado. Si cumple o no cumple, en función de la tensión horizontal que hemos tenido. O sea, por ahí, por si acaso, teníamos ya una tensión. La tensión tendríamos que verificar con esto, con el... O sea, aquí, con la tensión máxima que puede tener un cable, ¿no? Entonces, eso lo vamos a verificar, yo creo, entre el martes o miércoles, por ahí. Ok. Entonces, sería todo por hoy. Vamos a acabar esto el día martes. Creo que nadie tiene preguntas. Ok. Gracias.